Hola, soy Dr. Elston. Estoy aquí con mi paciente Carlos. Carlos ha tenido un procedimiento de trasplantes. Tú puedes ver, antes él no tiene ningún pelo en esta área. Después un procedimiento de más o menos, ¿cuántos injertos Carlos? 3100 injertos. Puede ver los resultados. Es un resultado muy natural. Puede ver los pelos están creciendo a la frente. Es un resultado muy natural. Y también la línea. El aerodonante. Puede ver. Es una línea muy 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 fina. Puede ver. So hoy yo voy a hacer un segundo procedimiento para darle más densidad y más cubrieta. Vamos a ver. Yeah, I will be una persona de la de secular. Ok. I'm happy with it. Thank you. I'm happy to be back. Si, estoy alegre de estar aquí. Thank you.